¡Suscríbete al canal! Arreglarás problemas con ideas mágicas La escuela y su magia te pueden encantar ¿Quieres entrar con Abby y la escuela mágica? ¡Oh! Eso va a causar más retrasos ¿Cómo están? Bienvenidos a la escuela voladora Llegaron a tiempo para la limpieza Este es el momento de poner todo en su lugar, mis queridas hadas ¡Bioh! Es la hora de la limpieza Debemos guardar todo No hay problema Solo las ocultaré debajo de esta alfombra mágica ¿No sería más fácil guardarlas? ¡Deja de decir eso! ¡Ay! Creo que ya encontré el problema ¡Vean! Está cerrada No hay problema ¡Niblet! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bloog! ¡No! 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 ¡No abras esa! ¡Alfombra! ¡Oh no! Si la alfombra mágica abres, los conejitos de polvo salen ¿Conejitos del polvo? ¿Qué es un conejito del polvo? ¡Esos son conejitos de polvo! ¡Ay, cielos! Soy alérgica a los conejitos de polvo ¿Oh! ¿Alergia? Sí Me hacen estornudar Y si estornudo, no saben lo que puede pasar ¡Oh! 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 Eso estuvo cerca Señorita Diamantina, ¿por qué brilla su nariz? Significa que voy a estornudar. ¡Ay, no! Va a pasar algo extraño. ¡Lo sé! Vamos, es solo un estornudo. ¿Qué es lo peor que puedes hacer con un... ¡Estornudo! ¡Ay, no! ¡Soy una rana! Y Vlog es una rana. ¡Ay! ¿Y Gunny Gunn, eres una rana? No lo sé. ¿Lo soy? ¡Creo que lo soy! Vamos, cálmense, cálmense. ¡Ew! Acabo de tragarme un insecto. ¡Uy! Señorita Diamantina, ¿cómo volvemos a la normalidad? Tienen que... ¡Oh! Nunca sabremos qué hacer de esta forma. ¡Ah! ¡Pensemos! ¿Qué haces cuando alguien estornuda? ¡Ah! ¡Yo por lo general! ¡Digo, salud! ¡Oh, oh! ¡Ya sé! Mi tía abuela es Moga, dice. ¡Tápate la boca! Por qué creo a esa gallina. ¡Oh, espera! Y dice que necesitamos una palabra mágica para estornudos. ¡Oh, oh! ¡Buena idea! ¿Qué tal? ¡Abracachú! ¡Oh, oh, ah! ¡Ocus Mokus! ¡Oh, ah! ¡Súper salud Mokus! ¡Oh! ¡Ya no somos ranas! ¡Hurrá! ¡Ah, sí! ¡Ah, su nariz se enciende de nuevo! Pero no solo una vez. Está brillando dos veces. ¿Qué significa eso? Dos estornudos. Peck, ¿eres tú? No soy Peck. ¿Tú eres Peck? No, soy Abby. Esa es Peck. ¡No, soy Cunningham! ¡Oh, Peck! Tiene razón. Todos somos gallinas. Ok, será mejor que digamos la palabra mágica para dejar de ser gallinas. ¡No, no, no! ¡No te preocupes, Peck! ¡Sigue siendo gallina! Vamos, digamos la palabra mágica. ¡Súper Salud Mocus! ¡Ya no somos gallinas! ¡Hurrá! ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué pusiste un huevo? ¡Ay, no! ¿Por qué no funcionó? Dijimos la palabra mágica cuando la señorita Diamantina estornudó. ¡Debería revertirse! Tal vez es porque la señorita Diamantina estornudó dos veces. Y su nariz se encendió dos veces. Tal vez debamos decirla dos veces. ¡Ay! ¡Gran idea! ¡Vamos, intentémoslo! ¡Súper Salud Mocus! ¡Súper Salud Mocus! ¡Woohoo! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo, hadas! ¡Chócalas! ¡Woohoo! ¡La nariz de la señorita Diamantina está brillando de nuevo! ¡Contemos cuántas veces brilla! ¡Uno, dos, tres! ¡Va a estornudar tres veces! ¡Achú! ¡Achú! ¡Queso! ¿Alguien está comiendo queso? ¡No, somos queso! ¡No! Creo que Niblet quiere que seamos su comida. ¡Rápido! ¡Digan Súper Salud Mocus tres veces! ¡Súper Salud Mocus! ¡Súper Salud Mocus! ¡Súper Salud Mocus! ¡Achú! Debemos deshacernos de estas bolas de polvo antes de que nos hagan más daño. ¿Pero cómo? Necesitamos ayuda. ¡Preguntémosle a Puntito! ¡Oh, Puntito! Puntito, ¿cómo nos deshacemos de los conejitos de polvo? ¡Busca, Puntito! ¡Busca! Ahora, ¿dónde está el robot? ¡Oh, miren! ¡Está debajo de la cama! ¡Debajo del banco! ¡Oh, miren! ¡Ahora debajo del camello! ¡Está debajo de la sombrilla! ¡El robot está debajo del perro! ¿Qué tiene que ver con el problema de los conejitos de polvo? ¡Vamos a pensar! ¡A pensar! ¡A pensar! ¡A pensar! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Los conejitos de polvo vienen de debajo de la alfombra mágica. Así que debemos regresarlos a su lugar. ¡Eso tiene mucho sentido! ¡Vengan! ¡Conejitos de polvo! ¡Abajo! ¡Los conejitos están sobre la alfombra! ¡Tenemos que intentar otra cosa! ¡Vamos, Nib! ¡No es momento para pensar en comida! ¡Esperen un minuto! ¡Creo que Niblet nos está diciendo que usemos comida para meter a conejitos debajo de la alfombra! ¡Es un herbicornio muy inteligente! Pero en el mundo de las hadas, ¿qué comen los conejos del polvo? ¡No lo sé! ¿Qué comen los conejitos comunes? ¡Zanahorias! ¡Ah! Si los conejitos comunes comen zanahorias, los conejitos del polvo deben comer... ¡Zanahorias de polvo! ¡Funciona! ¡Aquí, conejitos! ¡Las zanahorias están aquí! ¡Los conejitos están bajo la alfombra! ¡Oh, gracias, hadas! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Ahora es momento de celebrar! ¡No, Block! ¡Ahora es el momento de limpiar! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!